Dime si conmigo tú sientes algo normal y fenomenal Todo como un cuento de hadas, historia especial que tiene su final Se siente como magia, sobrenatural Llegaste de la nada y no puedo explicar qué será lo que nos pasa en la intimidad Ya dejemos el juego, exaltamos el juego para perder el control Quiero que seamos conscientes y entender la verdad, nuestra realidad Sé que somos muy diferentes Lo que no eres igual, nuestro amor es real Se siente como magia, sobrenatural Llegaste de la nada y no puedo explicar qué será lo que nos pasa en la intimidad Ya dejemos el juego, exaltamos el juego para perder el control Para perder el control Para perder el control Se siente como magia, sobrenatural Llegaste de la nada y no puedo explicar qué será lo que nos pasa Que nos pasa en la intimidad Ya dejemos el juego, exaltamos el juego para perder el control El control El control ¿Por qué el control? El control El control El control ¿Por qué el control?